Muy buenas tardes, bienvenidos a los estudiantes, que sean todos bienvenidos a este encuentro. Vamos a hablar, y aquí tome una guía, de la Universidad Nacional Experimental de Itáchira, que me pareció bastante interesante, para hablar de lo que son nuestras unidades, diagramas de FAS, y ahí dejé algunos ejercicios resueltos también de diagramas de FAS. Y vamos a comenzar a hablar, o a comenzar a digerir, para hablar de esto, para ligar a los diagramas de FAS, que ya estamos hablando de la unidad número 2, que la unidad número 1 terminó ayer domingo, 1 de octubre, incluso las evaluaciones. Entonces, en este sentido, pues, estoy aprovechando este encuentro para profundizar en la unidad 2. Vamos a hablar de constitución de alaciones, y vamos a hacer la pregunta, que hay una alación metálica, sustancias que tienen propiedades metálicas, que están constituidas por dos o más elementos químicos, de los cuales, por lo menos, uno es un metal, ¿sí? Dice que es un sistema de aleaciones. Entonces, dentro del sistema de aleaciones vamos a tener clasificaciones de aleaciones, estructura, ¿sí? Las clasificaciones de sistemas de aleaciones y de dramas de FAS de equilibrio, que es donde vamos a hablar. Y dentro de eso vamos a tener lo que son binarios, ternarios y paternarios. ¿Ok? Continuando en este sentido, fíjate que vamos a tener lo que son uniformes, dentro de las aleaciones vamos a tener uniformes y no homogéneos. Las uniformes, que son las homogéneas, y las uniformes, que se llaman mezclas. Fíjate que aquí en ciencia de los materiales, esta aleación, uniformes se le llaman homogéneas, uniformes se le llaman mezclas. H, homogéneas, y es muy importante definir que las homogéneas tienen una sola fase y las no homogéneas tienen varias fases. Entonces, fases, aquí les colocan fases, estructura homogénea y físicamente distintas, ¿sí? Entonces, cuando son homogéneas tienen una sola fase y cuando son no homogéneas, o son mezclas, tienen varias fases. Vamos a hablar entonces de esa clasificación de las bases de la horta. Vamos a tener metales puros, como el aluminio, cobre y la plata. En aluminio sabemos que AL, el cobre es CU y la plata AG. Vamos a hablar de compuestos intermetálicos, intersticial, electrónico, y soluciones sólidas, ¿sí? Que son sustitucionales, intersticiales. Fíjate que ya, por allí, en las clases previas a esto, en el material que había dejado yo en la primera unidad, ellos han hablado de que eran intersticios. Realmente los intersticios son espacios que hay entre un átomo y otro, entre más ajustada sea la estructura, si ustedes revisaron el material, el AFKF, bueno, y en ese acto ya había acomodamientos hexagonales, cúbicos, y que si nosotros ya no se acomodamos, ese acomodamiento que era muy compacto, pues los espacios intersticiales iban a ser muy pequeños. Bueno, entonces continuamos por acá, y ahora vamos a hablar, o en este sentido, vamos a hablar de lo que son, que es un metal puro. Tiene un punto definido de fusión, se presenta en fase sólida, líquida y aseosa. Fíjate que tiene un punto definido de fusión, se presenta en fase sólida, líquida y aseosa. Soy profesor, pero ¿cómo que un gas se va a evaporar? Bueno, sí. Si alguno presenta a la atropía, a la atropía como una distorsión del metal, se identifican por el símbolo químico de la tabla periódica, generalmente presentan carácter metálico. Aquí vemos un perfil de enfriamiento tipo 1 para un metal puro, donde podemos observar, vamos a ver si podemos hacer un más de acercamiento, donde podemos observar que tiene antimonio en estado líquido y que su estructura es una rejilla, que tiene fase líquida, esto es antimonio en fase líquida, pero en esta misma fase líquida, en este mismo, bajando la temperatura en descenso, se ponen a generar una especie de glándulo dentro de esa malla. Luego, núcleos de antimonio sólido formados en el antimonio líquido. Bueno, se comienzan a generar núcleos antimonios en el antimonio líquido. Y así sucesivamente. Para continuar, fíjate que hablamos de lo que eran los metales puros, ahora vamos a hablar, siguiendo esta clasificación, de lo que son los metales puros, que son la fase de metales puros, ahora vamos a hablar de la fase de compuestos, que son compuestos. En esa división están, recuerden, para que no se me pierdan, metales puros, compuestos y soluciones sólidas. Entonces, ya vimos que eran los metales puros, ahora vamos a ver qué son los compuestos. Dice, combinación de elementos en alguna proporción expresada mediante una fórmula química. Los elementos que la forman pierden sus propiedades individuales. Entonces, fíjate que cuando hablamos de compuestos, son combinación de elementos en algunas proporciones expresadas mediante una fórmula química, los elementos que la conforman pierden sus propiedades individuales. Y se puede presentarse perfiles de enfriamiento tipo 2, fusión incongruente, y se clasifican en intermetálicos, interseciales y electrónicos. Y aquí vemos un perfil de enfriamiento de ese tipo. Entonces, como acá ya hablamos de los compuestos, ahora vamos con soluciones densas, con compuestos intermetálicos. Dice, se forman, se forman por metales afines, químicamente suelen tener fuertes enlaces iónicos y covalentes. Sus propiedades son no metálicas y presentan rango de composición fija en el biométrico. Dice, de fin, de fin, de finiente, ductibilidad, deficiente de ductibilidad, perdón, pobre conductividad eléctrica y pueden tener una estructura que está bien a compleja. Compuestos interseciales se forman por la unión de los elementos de transición como el escandio, el titano, el tantalio, el tuesteno, el doble B y el hierro, con el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el boro y el troja. Entonces, estos compuestos intersecciales, más o menos aquí vemos por lo menos el F3 carbono y habíamos finalmente hablado de compuestos intersecciales de forma por lo menos entre el elemento de transición como el escanio, el titanio, el tantanio, el tuesteno y el hierro, con el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el boro, con el hidrógeno, el oxígeno, el oxígeno, el carbono, boro y nitrógeno. Aquí vemos una estructura interseccial F3 carbono y fíjate que entre este compuesto tenga más elementos químicos en su composición molecular pues estos intersticios o estos espacios van a ser muy pequeñitos. ¿Ok? Se pueden tener estrechos intervalos de composición, altos puntos de fusión con extremada y son extremadamente duros. Compuestos electrónicos existen en composiciones químicas que mantienen una razón de fidelidad entre el número de electrones de la valencia y el número de átomos que forman el compuesto. De átomos que forman el compuesto. Perdón, repito, compuestos electrónicos existen en una composición química que mantienen una razón definida entre el número de electrones de la valencia y el número de átomos que forman el compuesto pueden presentarse un intervalo amplio de composición que va a pobreza y alta reductividad. Y soluciones sólidas formadas por un soluto y un solvente se identifican con la letra que tiene carácter metálico presentan un perfil de solidificación tipo 3. Se clasifican en sustitucionales e intersticiales. Entonces vamos a tener fase sólida fíjate que el acomodamiento incluso los espacios intersticiales son muy pequeñitos fase líquida los espacios intersticiales son que tienen mayor espacio y fase gaseosa donde se distribuyen más. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que son soluciones sólidas sustitucionales. Los átomos de sólido sustituyen los átomos de solvente en una estructura reticular sin que se pierda la misma. Pueden presentar alto rango de solubilidad llegando inclusive a presentar solubilidad total. ¿Sí? Fíjate que las soluciones sólidas sustitucionales los átomos de sólido sustituyen los átomos de solvente en una estructura reticular sin que pierda la misma. Pueden presentarse alto rango de solubilidad llegando inclusive a presentar solubilidad total. Entonces fíjate que las condiciones para la solubilidad sólida limitada están factor de tamaño estructura cristalina que ya la vimos en la primera unidad la valencia y la finidad química. Vamos a hablar también de lo que son soluciones sólidas intersticiales. Se forman cuando el soluto átomo pequeño se acomoda en los intersticios de la estructura reticular. Suelen tener solubilidad limitada no presentan solubilidad total. ¿Sí? En en comparación con los compuestos intersticiales presentan un intérvalo de composición más amplio. entonces aquí vemos más o menos como una solución sólida intersticial. Aquí vemos que en esta imagen no sé si se logra ver están los átomos de hierro y los átomos de carbono. ¿Ok? Entonces en el proyecto de intersticio que dejan los átomos de hierro se introducen los átomos de carbono y forman una estructura cristalina muy compacta. Y ahora fíjate que vamos a hablar de lo que son los diagramas de fase y eso ya más o menos lo habíamos visto o así tocamos los divididos en las láminas anteriores pero vamos a entrar en materia. Diagrama de fase dice representación gráfica de la fase presente a diferentes temperaturas y a diferentes composiciones en un sistema de acción. Fíjate que al lado izquierdo tenemos una gráfica que en su vez horizontal tiene temperaturas y en su eje vertical tiene lo que es presión ¿sí? Entonces vamos a tener un gráfico temperatura versus presión ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener vamos a tener estos puntos A, B, D y C toda esta parte debajo de A, B, C en la parte rosada es la fase de gas toda esta parte por encima de A, B, D en la fase de sólido y aquí vamos a tener dentro de D, B, C la fase de líquido ¿ok? Entonces aquí también vemos en el lado derecho lo que son lo que son las líneas de vaporización o líneas de condensación entonces vamos a tener un ejemplo yo puedo ir de fase sólida de fase líquida a fase de vapor de una línea de líquido una línea ¿de qué? de vapor y entonces esta zona que está aquí sería una zona de mezcla que vendría siendo líquido más vapor en este sentido ¿sí? vamos a tener lo que por ejemplo dos metales completamente solubles en el estado líquido y sólido solucion sustitucional aquí vemos más o menos el diagrama de dos metales que son completamente solubles en el estado líquido y sólido en el estado horizontal perdón en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la temperatura entonces aquí vamos a señalar lo que son los porcentajes de A y los porcentajes de B de esos metales dos metales entonces fíjate aquí dos metales completamente solubles en estado sólido y líquido este es solamente sólido y líquido aquí vemos otro dice área bifásica sería la cantidad de fásica posición de fase entonces el área bifásica es como que tiene dos fases por ejemplo que el área bifásica aquí la puedo señalar vamos a decir aquí esta que está aquí porque es un área que tiene líquido más solución sólida ok y ese está entre el punto A y el punto K temperatura B ok entonces fíjate que por la parte de arriba toda esta parte aquí arriba tenemos lo que es solución líquida y aquí tenemos la solución que sólido ok te voy a borrar aquí para continuar y aquí podemos observar entonces lo que son dos metales completamente solubles en estado líquido y otros en vamos a hablar de algo que está dentro de lo que es el programa y lo que es la regla número uno de composición tímica de la fase por lo menos para la relación 80 y un 20 B a temperatura T la zona bifásica será alfa más líquido alfa fíjate que la podemos observar por toda la parte de abajo es esta y la de líquido toda esta parte de arriba entonces digamos que la zona bifásica viene siendo toda esta donde se mezcla la dos entonces fíjate que aquí en M tenemos solución sólida de alfa 90 A guión 10 y en O tenemos solución líquida 70 y 4 A 26 B pero aquí internamente tenemos la aleación de una 80 A guión 20 ok en la fase en la zona bifásica bueno una vez visto esto avanzamos acá y vamos a hablar de la regla 2 fíjate que la regla 1 es composición química de la fase y la regla 2 es cantidad de cada fase fíjate que para la cantidad de cada fase este punto incluso lo que está dentro está muy bien marcado dentro de lo que es el programa el contenido programático en su unidad 2 que es la regla de la palanca la cantidad esta la regla número 1 es la composición química de la fase que se encuentra en la zona bifásica pero para regla número 2 es la cantidad la cantidad de cada fase y esa se calcula a través de la regla de la palanca vamos a ver si aquí podemos explicar más o menos cómo se calcula fíjese que si yo voy a calcular el porcentaje de líquido de líquido si de líquido presente sería la palanca MN es decir esta te voy a señalar en rojo MN la distancia que diría aquí hasta aquí entre entre la distancia MO entre esta distancia que diría aquí quiere decir que la roja la roja sería MN y la azul sería MO que la vamos a multiplicar ¿por quién? ¿por quién? por 100 eso es para calcular el porcentaje de quién? del líquido y ahora ¿cómo nosotros calculamos lo que es el porcentaje en este caso de de alfa que viene siendo la zona sólida ¿no? sería NO ahora sería lo contrario vamos a tratar de borrar aquí ahora para calcular el porcentaje de alfa que está por aquí abajo sería lo siguiente sería lo contrario ahora NO que es esta NO que es toda esta entre MO que es toda esta entonces NO es esta y MO ¿quién es? esta multiplicada ¿por quién? por 100 entonces esto se utiliza para calcular los porcentajes de la cantidad de fase ¿no es esto? gracias ¿sí? gracias entonces ay gracias no vale feliz tarde entonces esta es la regla 2 que se utiliza para la cantidad de fases este continuando digamos este orden de ideas ¿sí? este orden de ideas no me quiere borrar allá ahora sí no un segundo muchachos un ejemplo vamos a hacer un ejemplo por ejemplo aquí dice que hay 62,5% de líquido y 37,5% de alto esto si ustedes tienen un calculador vamos a ver fíjate que ¿cómo lo calculan? ¿no? por lo menos para líquido dice que es la distancia M-O M no M o N M-N pero al líquido se utiliza la distancia M-N M-N ¿ah? este tiene el susto en la chupa ah no tranquilo no lo he probado listo listo no 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 lo deje ahí bien tranquila no se preocupe M-N M-N sería 26 sería este diferencial 26 menos 10 que viene siendo 16 ¿no? aquí arriba viene siendo ¿qué? 16 y lo vamos a dividir entre M-O fíjate que sería M-N ah no pero perdón corrí corrí que hay un error vamos a corregir porque es M-N o vamos a colocarla aquí mismo aquí en la dita ¿quién es M-N? M-N sería 20 menos 10 20 menos 10 sería ¿qué? 10 o sea que vendría haciendo esto ¿y quién es M-O? aquí continuar con las clases habían hablado de la de lo que era la regla número 1 de la composición química que estaba destinada a la zona de la básica y están hablando de la regla de la palanca que están haciendo ese cálculo cuando hubo la interrupción ahorita entonces por lo menos para calcular este 62,5% ¿verdad? en este caso para calcularlo ¿qué es lo que pasa? yo voy a decir que es la la distancia que hay desde M-N que sería 20 menos 10 siendo 10 entre la distancia M-O que son 26 menos 10 que son 16 entonces vamos a dividir nosotros que es 10 entre 16 por 100 y ahí tenemos que nos da que se puede ver 62,5% para calcular el porcentaje que es la parte de sorio vamos a colocar aquí en rojo a ver si se puede apreciar que va a ser la distancia N2 que sería 26 menos 10 26 la distancia N2 que es 26 menos 10 que en este sentido sería 6 y la distancia M-O que es 26 menos 10 que viene siendo 16 entonces nosotros vamos a agarrar la calculadora y en ese sentido vamos a dividir lo que es 6 entre 16 y la vamos a multiplicar por 100 esto sería 37,5% fíjate que si nosotros sumamos lo que es el 62.5% más el 37.5 me da me da cierre una vez que nosotros tenemos esto acá definido vamos a en consecuencia vamos a hacer lo siguiente ya vimos esto vamos a retomar acá y aquí vemos lo que es enfriamiento en el en el equilibrio de una agresión de solución o sea aquí vemos que en el eje horizontal se mide lo que es la composición y porcentaje en en peso de B y lo que es la temperatura dura o sea aquí vamos a tener diferentes fases y combinaciones de la fase fase líquido por lo menos si yo paso vamos a ver si por acá lo puedo hacer yo paso una recta desde aquí hasta dónde desde aquí hasta aquí esta que estoy señalando en rojo justo en 30 grados vemos que él me corta diferentes fases la fase de líquido la fase de líquido más sólido y la parte de sólido y aquí vamos a ver sus diferentes composiciones recuerden que aquí estamos hablando de las relaciones sol este de soluciones sólidas entonces aquí vemos que justo en este punto entre sub cero tiene una una solución líquida 70 guión 30 es como una maguita pero en este punto ya justo acercándose solución líquida pero en este punto como tal tiene ya una solución con esa misma maguita pero sería una solución de 69 guión 31 y ya se me comienzan a generar las primeras dentritas de sólido dentro o sea fíjate que está líquido y ya cuando se va a acercar a la fase de mezcla comienzan a a expresarse las primeras dentritas luego ya cuando ya más profundizo en la fase de mezcla que viene siendo esta zona que viene siendo la fase de mezcla como tal en esta que viene siendo ya ya la voy a explicar aquí viene siendo toda esta entonces ya comienzan a aparecer estos pequeños grumos que están aquí que comienzan a ser un poquito más grandes si yo me voy alejando más y me acerco justo a la línea de de sólido por la parte de abajo fíjate que estos granos que estaban aquí dentro de la fase de mezcla se van haciendo ¿qué? se están haciendo mucho más grandes por lo menos aquí lo voy a acelerar este grano este grano y este grano y fíjate que internamente van a quedar intersticios de líquido se da una apariencia en la presencia de líquido aquí y finalmente cuando él entra en la fase de sólido que dije esta como tal ya esos intersticios de líquido desaparecen completamente entonces esto para que vean cómo se analiza un diagrama cómo se analiza un diagrama de fase ¿sí? ¿sí? entonces vamos nosotros podemos ver que dentro de la mezcla que dije esta zona vemos líquido intersticio de sólido pero ya cuando se acerca la línea de líquido por la parte de abajo tiene ya los brúmulos grandes y pequeñas híbriduras de líquido y ya cuando está en sólido ya es completamente líquido y ese intersticio queda completamente pegado ya no hay espacio intersticial bueno continuamos continuamos acá dices dos metales completamente solubles en estado líquido y completamente insolubles en estado sólido dos metales se condicionan el equilibrio entre fases en aleaciones binarias binarias viene de dos entonces son dos metales completamente solubles en estado líquido y completamente insolubles en estado sólido Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Fíjense, yo tengo temperatura eutéctica, esa temperatura eutéctica es justo donde está el punto eutéctoide, el punto de intersección, ahí es donde yo voy a observar que justo en la temperatura eutéctoide es donde comienzan a partir de ahí abajo a formar los glánulos de sólido, glánulos de sólido más líquido, comienzan a, a través del tiempo, ir cambiando los porcentajes de A y los porcentajes de B, comienzan a aumentar y esos glánulos comienzan a mezclarse y hacerse más negros generando más tensita, que ya lo vamos a ver. Dice, dos metales completamente solubles en estado líquido y completamente insolubles en estado sólido. Fíjense, estos eran dos metales completamente solubles en estado líquido y completamente insolubles en estado sólido. Y este al revés, dos metales completamente solubles en estado líquido y completamente insolubles en estado sólido. entonces aquí vemos que la composición eléctrica está justo aquí en la solución de A y solución de quién, más la solución de B justo en la temperatura de autotorio y vamos a ver que aquí hay lo que son tres fases, una fase líquido más sólido de A una fase líquido más sólido de B y una fase de sólido más quién más sólido, entonces dos metales completamente solubles en líquido y esta que voy a terminar de resaltar en en verde esta serían sólido más sólido y completamente insolubles en el estado sólido completamente insolubles, quiere decir que en el estado sólido son insolubles por eso es que queda sólido más sólido ajá, continuamos entonces aquí dice enfriamiento en equilibrio, fíjate que este la que vimos anteriormente era condición de equilibrio en fase de relaciones llenarias ahora vamos a ver enfriamiento de equilibrio fíjate que para el enfriamiento de equilibrio se define líquido si yo voy de aquí para allá y estoy enfriando un sólido A más un sólido E pero si yo trabajo la ecuación de derecha e izquierda en la mezcla auténtica sólido A más sólido E y lo estoy calentando generos en líquido fíjate que aquí vamos a hacer el análisis de la aleación 2 que es precisamente la 20 guión 80 que es la aleación y la aleación 1 que es 60 guión 40 y se determine la composición de fase y la cantidad de fase la composición de fase y la cantidad de fase fíjate que por aquí había dicho que la lo que es la la composición de fase se determina en la fase binaria y lo que es la cantidad de fase con la regla de la palanca ¿sí? entonces por acá en este ejemplo la composición de fase disculpen muchachos condición de entrenamiento ajá composición de fase y cantidad de fase entonces la composición de fase estaría en la zona de qué en la zona donde hay mezcla por lo menos aquí hay una zona de mezcla que va a señalar en verde con un círculo es líquido más líquido en las zonas de líquido más sólido este líquido más sólido es líquido más sólido de B es esta y la cantidad de fase que se determina con la regla de qué de la palanca entre esas adicciones ¿ok? dos metales completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido o sea que vamos a tener lo que es solución terminal que está en este punto que vendría siendo alfa primera fase y solución máxima en el estado B que también está en este otro punto y solución máxima de A en B que está en este otro punto y en otro punto de conexión esto es para dos metales completamente en estado líquido en estado líquido y parcialmente soluble en estado sólido ¿cómo se lee esto? composición del porcentaje de peso de B y temperatura a la que están sometidos tanto la solución ¿qué se llama? la aleación es A y la aleación es B entonces aquí vemos la solución sólida en el terminal B que es este punto y en este lado está la solución alfa más la primera fase y en este lado está la solución máxima del punto A en B aquí fíjate que vemos las diferentes mezclas que es sigma más beta líquido más alfa y toda esta parte de líquidos toda esta parte de líquido más sólido toda esta parte de óleo más sólido y toda esta parte de otro de otra fase condiciones de equilibrio entre fase y aleaciones binarias aquí vemos también otro diagrama donde hacen el análisis para una recta para una recta verde entonces aquí cuando hacen el estudio hacen ese corte van a ver un quiebre donde en la curva de enfriamiento vamos a tener justo en este punto vamos a tener una malla reticular de sólido líquido de 5 beta que es esta de 5 B y de 20 B ese 20 no lo veo ese 20 no lo veo bueno debe ser el que está aquí de 5 beta y 20 B es esta ah no sí la de 20 B entonces aquí vamos a tener aleación aleación y aleación aleación 1 aleación 4 aleación 3 aleación 2 y de este lado vamos a tener digamos el análisis intersecial que se produce en cada una de las máquinas fíjate que en la fase de líquido más sólido se produce ahí lo que vamos a ver son grámbulos de una parte líquida y granito sólido mientras que en la parte sólida como tal ya no vamos a tener intersticios de líquido líneas de líquido son solamente una estructura metamente compacta de sólido este condiciones de equilibrio entre fases y direcciones linares aquí vamos a tener una solución insaturada y una solución saturada y este pertenece a cada uno de las diferentes estructuras que se presentan a través de los cambios de esos cambios de fase esto es referente para la línea verde es el análisis de la línea verde vamos a ver como punto número 4 lo que es fase intermedia de fusión congruente se produce cuando una fase cambia en otra isotérmicamente y sin ninguna modificación en composición química son únicas y se presentan entre las fases terminales en un diagrama de fase si tienen si tienen un reducido intervalo de composición compuestos intermetálicos o interseciales y si existe sobre sobre un intervalo de composición compuestos electrónicos si tienen si tienen reducido intervalo de composición la representación su representación es como una línea vertical se indica una fórmula química y si existe sobre un intervalo de composición su representación es un rango de composición y se indica como una letra directa entonces hay que tener cargos cuando hablen si es un intervalo de composición o sobre un intervalo de composición fíjate que aquí vamos a ver el análisis de fase intermedia de fusión congruente entonces compuesto intermetálico de fusión congruente es una línea vertical escala aquí vamos más o menos el análisis de lo que es el T1 de líquido de líquido y el T2 de líquido entonces cuando analizamos su ecuación cuando va en enfriamiento vamos a tener que es alfa más AB alfa más AB que viene siendo esta estructura que está aquí que es esta y cuando estamos hablando para el T2 es para T1 y para el T2 que es esta parte que está aquí lo voy a señalar en rojo que es AB más alfa AB más alfa y esa es la fase de qué? de líquidos fíjate que estos son compuestos intermetálicos de fusión congruente continuamos fase intermedia de función incongruente reacción peritéctica fíjate que aquí es cuando se da la unión una reacción química de líquido más sólido enfriamiento calentamiento y nuevo sólido o sea líquido más sólido genera un nuevo qué? un nuevo sólido como podemos observar aquí la zona de líquido más sólido de líquido más sólido que viene siendo esta y luego se somete a enfriamiento y se genera un nuevo qué? un nuevo sólido que es todo este que están señalando aquí perdón en este punto se genera un nuevo qué? un nuevo sólido fase intermedia de la función incongruente reacciones peritécticas entonces aquí dice determinar el fin de enfriamiento cambio en la estructura en la microestructura para una leación 90 guión 10 y para una leación 65 guión 35 entonces aquí pasa en la línea para la posición dice diagrama de fase que muestra la formación de una fase intermedia de fusión incongruente por una reacción peritéctica aquí cuando hacen el análisis vemos que en la curva de enfriamiento se produce un sólido líquido ¿sí? solución de 40 guión 87 por ciento de A y primaria de 100 A guión 12.5 por ciento y así sucesivamente hasta tener casi una solución sólida fíjate que aquí se van dando las diferentes fases en lo que es la condición es entre fase generación de binario en su curva de enfriamiento es lo que vamos a observar para esta línea pero en su curva ¿de qué? de enfriamiento fíjate que tenemos temperar tiempo versus temperatura a medida que va avanzando el tiempo va cayendo ¿qué? la temperatura dice curva de enfriamiento y microestructura a varias temperaturas durante el enfriamiento de una aleación 65 guión 36 20 dice también hablamos nosotros de la lotropía que son anomalías dentro de la formación de lo que es la estructura y está a la lotropía se dan sólido en este caso sólido 1 y vamos a tener una reacción de incremento calentamiento y se van a generar un sólido 2 no sólido 3 ¿cómo se observa en este gráfico? en el punto que es el punto donde se interceptan las fases entonces fíjate que alfa es protectoide y una mezcla protectoide cuando yo hable de protectoide es mezcla como tal entonces dice microstructura de una reacción hipotectoide enfriada lentamente y una reacción como se muestra en la figura 1 reacciones perpetoides entonces vamos a tener una solución de un sólido 1 a un sólido 2 vamos a tener un enfriamiento o calentamiento y vamos a producir un nuevo sólido 3 fíjate que aquí visto en esta gráfica si nos ponemos a ver alfa más beta son sólidos se somete a enfriamiento y se genera el el gan alfa más beta es un sólido se somete a enfriamiento cuando va a la temperatura y se genera un nuevo sólido ok si yo voy de aquí para allá y lo caliento pues genero un subdivido en dos sólidos que fue lo que me dieron el sólido el nuevo sólido nombre de ecuación general fíjate que aquí vamos a tener un resumen de las reacciones invariantes nombre de reacción ecuación general y aparición del diagrama esto es muy importante para que ustedes vean más o menos el resumen que hemos trabajado cuando hablamos de una reacción monotéctica y vamos de un líquido lo enfriamos y producimos un líquido o un sólido el digamos la estructura que o yo donde lo voy a buscar donde se me intersecten precisamente lo que es el líquido y líquido dos más el sólido pero cuando yo tengo una reacción eutéctica la entrada del líquido lo somete a un enfriamiento y genero un sólido con sólido entonces que va a tener aquí líquido y sólido más sólido por la parte de abajo en ese punto es que me tengo que parar para identificar lo que es la reacción eutéctica cuando yo tengo una reacción eutéctica que la entra en un sólido se somete en un fragmento y se generan dos sólidos entonces yo voy a tener en este punto B en la intersección sólido por la parte de arriba sólido dos más un sólido ¿qué? tres es decir voy a tener tres sólidos y lo que es la reacción peritéctica que va a tener líquido más sólido unido uno perdón lo enfrío yo tengo un nuevo que es sólido entonces tengo líquido más sólido uno y genero un nuevo que es sólido ¿cómo lo vamos a buscar aquí en los diagramas que señale? donde aparezca precisamente esa zona y precisamente ese punto es la temperatura eutéctica y vamos a tener finalmente aquí la pereteutoide que es la sumatoria de un sólido más un sólido lo sometemos a enfriamiento y vamos a tener un nuevo nuevo sólido cómo se aprecia acá ok ya hicimos el resumen finalmente hemos llegado a la clase de hoy hay un material que coloque con algunos ejercicios resueltos y que tienen que chequearlos para su solución el examen va a estar arrasado en este material que está montado ya disponible en su plataforma y igualmente en los ejercicios propuestos de solución yo voy a tratar si de lo posible no yo ya revisé ya ese material está aquí y cualquier duda me la pueden consultar para que ustedes en los ejercicios propuestos que puedan solucionar repito va a salir un 50 un 60% de teoría en función de esto y va a salir un ejercicio también propuesto entonces bueno espero verlos en una próxima oportunidad les deseo lo mayor de los éxitos feliz y bendecida tarde gracias